Iberdrola, AXA, Bosco y Telefónica, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Si en nuestro anterior programa valorábamos las 48 medallas conquistadas por el equipo nacional en los campeonatos de Europa de Natación de Eindhoven, en este no tenemos más remedio que reafirmar la euforia porque España ha logrado 25 en los europeos de atletismo que se disputaron en la ciudad galesa de Swansea. Naturalmente ese será el tema central de Paralímpicos hoy, pero habrá muchas más historias que contarles. La resumimos en este sumario. La selección española finaliza en el noveno lugar del medallero de los campeonatos de Europa de Atletismo gracias a sus 6 oros, 9 platas y 10 bronces. Y por eso el personaje del programa será hoy Gerard Descarrega, el joven atleta catalán ganador en Swansea de una medalla de plata y una de bronce. Nuestro habitual bloque de noticias os dará cumplida cuenta de todo lo que ha ocurrido en las dos últimas semanas en el vario pinto mundo del deporte paralímpico de alta competición. No tenemos demasiado tiempo, así que lo vamos a aprovechar bien. Comienza Paralímpicos. Ha sido un buen mes de agosto para el atletismo español. Si el olímpico volvió a la senda de los éxitos con sus 2 oros, 1 plata y 3 bronces en los campeonatos de Europa de Zúrich, el paralímpico se mantuvo en su línea de gran productividad conquistando en sus europeos, disputados en la ciudad galesa de Swansea, 25 medallas, 6 oros, 9 platas y 10 bronces. Esta vez se pudieron constatar dos evidencias. La primera, el excelente rendimiento de los deportistas con discapacidad visual, ganadores de todas las medallas de oro y de 19 de las 25 totales del equipo nacional. Estoy contento por la medalla y la verdad que después de una temporada difícil, pues al final con un buen trabajo se llegó a conseguir el objetivo de este año. Y la segunda, la gran escuela de lanzadores que ha creado en España el genial David Casinos. No solo es que él mismo obtuviera sin apenas esfuerzo la victoria en el lanzamiento de Disco para Ciegos, la única prueba en la que se inscribió con una marca de 38,79, casi 3 metros por encima del segundo clasificado, sino que su amigo, paisano y discípulo Kim López, ganó dos títulos de la categoría F12 en peso con 15,55 metros y en disco con 48,75, superando en ambos casos su plusmarca personal. Mi actuación en el europeo ha sido inmejorable y pienso que para los Juegos somos bastantes participantes como para tener las dos pruebas, así que a esperar. Más aún Héctor Cabrera, otro lanzador de la comunidad valenciana, consiguió en Jabalina y en la última jornada el sexto oro de España con un registro de 56,20, también su mejor marca personal. Con el magisterio de Casinos y López, a este joven alicantino de apenas 20 años se le presenta un luminoso futuro. Estoy super, super contento de haber obtenido este resultado con marca personal y una medalla de oro que de seguro me llegaré a casa y toda la gente me saludará como si fuera un héroe y no ha sido nada. Me lo he trabajado. Las otras dos medallas de oro las lograron Alberto Suárez y Sara Martínez. Aunque el asturiano vigente campeón paralímpico de maratón se le dan mejor las grandes distancias, en Swansea dominó los 5.000 de principio a fin con su mejor marca de la temporada. Por su parte, Sara Martínez fue mejorando intento a intento hasta lograr un último salto ganador de 5,35 metros. Me siento la mejor porque a fin de cuentas he sido la mejor que ha llegado en el año, a final de temporada, entonces ahí está, ¿no? Ganar es ganar, da igual con qué marca, a fin de cuentas. Las nueve medallas se las adjudicaron los atletas con discapacidad visual Joan Munar y Gerard Descarrega en 200 y Martín Parejo e Iván Cano en longitud. Los deportistas con discapacidad física Daniel Pérez en altura y Rugger Puchbo en 400, el competidor con discapacidad intelectual Dionibel Rodríguez en 400 y el velocista con parálisis cerebral Lorenzo Albaladejo en 100 y en 200. Y las 10 de bronce fueron para Joan Munar, Martín Parejo, Mari Carmen Paredes, Manuel Garnica, José Manuel González, Gustavo Nieves, Xavi Porras, Sara Fernández y el relevo de 4%. Aún con ser todo esto tan brillante, tal vez lo más esperanzador fuera el rendimiento de los jóvenes componentes del equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo, al que pertenecen los medallistas Daniel Pérez, Diego Sancho, Héctor Cabrera, Iván Cano, Joan Munar y Sara Fernández. Al fin ha explotado internacionalmente. Aunque con solo 16 años el velocista con discapacidad visual Gerard Descarrega ya había logrado dos medallas de bronce en los Mundiales de Nueva Zelanda de 2011, ha sido en estos últimos campeonatos de Europa cuando ha confirmado su calidad con una plata en 200 metros, separada del oro por una sola centésima y un bronce en el relevo 4%. Gerard y su guía Marcos Blanquino son hoy los personajes del programa. Yo tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa que te va reduciendo el campo de visión y la agudeza visual. Y bueno, yo empecé deporte de pequeño, jugaba al fútbol, bueno, lo típico de... Yo vivía en un pueblecito pequeño, jugaba al fútbol, hacía todo normal y bueno, un día que ya empecé a perder visión y hablando con mis padres y eso, pues miramos que el atletismo, a ver, se tenía que ver, pero no era tan visual como el fútbol, el tenis o esos deportes. Entonces me pasé al atletismo y me encantó y ahora ya no lo cambiaría por nada el mundo. Estoy en un grupo de entrenamiento en el que me encuentro súper bien, estoy con un guía en el que me encuentro súper bien y estoy en una ciudad en la que me encuentro súper bien y yo creo que eso me hará madurar año a año y por lo tanto me hará mejorar poco a poco. Ahora estoy en otra categoría diferente, hay otros rivales, hay otros objetivos y ahora mismo no pienso en medallas, la verdad. Lo único que pienso es en aprender a coordinarme bien con mi guía, en aprender a sentir corriendo sin poder ver, qué es lo que tengo que hacer actualmente y yo creo que si los objetivos son esos, el tema de medallas acaba llegando solo con el tiempo. Al principio es como una relación más de familia, de amistad, de compañerismo, pero luego también nunca hay que olvidar que dentro de los dos tenemos una parte profesional en la que tenemos que ser realmente disciplinados, saber lo que estamos haciendo, tomar las decisiones adecuadas que nos vengan los dos de la mejor forma y luego hay otra parte que es de compañerismo, de intentar pasarlo lo mejor posible, de disfrutar de toda la experiencia que estamos viviendo y sobre todo de ayudarnos mutuamente tanto él como a mí y yo a él. Estoy estudiando psicología y por las mañanas estudio, suelo estudiar unas dos o tres horitas y tranquilamente y por las tardes entreno todas las tardes. Después del deporte me gustaría poder trabajar de lo que he estudiado, ya sea psicología o carreras futuras que me proponga y eso sobre todo tener un futuro con una profesión que me pueda gustar y me haga sentirme útil en el ámbito laboral. John Santacana y Miguel Galindo han sido reconocidos con la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Juanjo Méndez, Roberto Alcaide, Ignacio Ávila y su piloto Joan Fon recibirán la de plata y Raquel Acinas y el nadador Israel Oliver la de bronce. Nairo Ruiz ganó el prestigioso triatlón paralímpico de Nueva York. Excelente perspectiva ante los campeonatos del mundo que se van a disputar muy pronto en Canadá. Un noveno puesto de Sergio Roik y Violeta del Reino en Scoot 18 fue el mejor resultado español en los campeonatos del mundo de vela que se disputaron en la ciudad canadiense de Halifax. Siete corredores individuales y tres tándems forman el equipo nacional que está compitiendo en los campeonatos del mundo de ciclismo en ruta de Greenville, en Estados Unidos. Javier Reja y Aitor López en categoría masculina y María Calvo y Silvia Elvira en la femenina se proclamaron campeones de España de piragüismo en la localidad asturiana de Trasona. El equipo español de fútbol para ciegos jugará en Francia un torneo cuadrangular con Argentina, Japón y Francia como preparación de los campeonatos del mundo que se disputarán en noviembre en Japón. Aunque el verano está a punto de finalizar naturalmente, el deporte paralímpico continúa su incesante actividad en el otoño y nuestro próximo programa os seguirá acercando a lo mejor que se vaya produciendo en el día a día de nuestros deportistas con discapacidad de alto nivel. ¡Os esperamos en Paralímpicos! Iberdrola, AXA, Bosco y Telefónica, patrocinadores del equipo paralímpico español les han ofrecido Paralímpicos.